quien está en línea es rubén rubén el sábado por la noche fue uno de los que decidió denunciar a gente que estaba rompiendo la cuarentena pero bueno tuvo varias particularidades qué tal rubén buen día buen día cómo le va bueno cuéntenos qué pasó el sábado a la noche bueno resulta rojas y bueno la señora laura mofasani una reunión sábado a la noche por la junta de la alta y demás y bueno yo llamé al teléfono para hacer la denuncia correspondiente por la violación de la cuarentena y no me dieron morilla y me acerqué hasta la contraria para correspondiente no sí y qué pasó cuando fue a la cuando me dice en la junta de la lealtad que era una fiesta que es como una reunión partidaria cuánta gente había y más de 10 personas y no conté mucho había humo en la casa sí o sea están haciendo una junta digamos de asado no sé no voy a jugar como pero como había había más de 10 personas estas personas de desarrollo inhumanos estaban haciendo una reunión debería dar el ejemplo no me imagino y qué fue lo que pasó cuando llegó a la comisaría bueno me acerco a la comisaría le digo bueno estoy llamando al teléfono no me tenía así que me insisto personalmente por el cual hago la denuncia de la señora laura de la calle torta roja 1860 que había una junta y de personas de desarrollo humano no sí y qué le dijeron en la policía quién le tomó la denuncia me tenía una chica no recuerdo muy bien el nombre después de otra chica me un chico del fondo durante este niño que iba a pasar un móvil nunca pasó el móvil pero bueno qué sé yo uno respeta la cuarentena yo sé que estamos todos cansados pero bueno hay gente del municipio que tiene que dar el ejemplo y va esta persona y el móvil pasó usted o no o no o no se vio yo me asomé afuera y no pasó y después se siguieron juntando cayeron más gente después iban y venían no sé había un auto blanco también si iba y venía también que trabaja con ellos también en el partido yo creo que trabajó en la campaña me parece que juan oliva sí sí que trabaja con ellos y bueno también ha violado la cuarentena porque no es el recinto de acá digamos este muchacho y está esta casa que es el domicilio particular de ella sí sí sino particular digamos y usted en algún momento se pudo acercar a hablar con ella para ver qué era lo que estaba haciendo no 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 la verdad que no quise incomodar y tampoco me meterme en la vida privada pero me parece injusto que ellos son los de recursos de desarrollo humano que hagan estas cosas pero digamos que la comida son lo que llevan las cosas para todos lados hacer reuniones por el cual parece que deberían ejemplo no sé capaz que están repartiendo el virus por todos lados no soy quien para jugar pero me llamó mucho la atención y bueno me tuve que denunciarlo digamos porque y en la comisaría perdónenme porque el fin de semana no hemos visto si éste si estaba o no esa denuncia en la comisaría le tomaron nota de una chica una rubia largo y vio digamos la dirección puso el nombre y apellido sí amigos de la cúpula suicidio y demás no sé ahora pero bueno lo que existe es que hubo una reunión estaba a la noche más de 10 personas y bueno antes de la cuarentena que tiene que dar el ejemplo bien juan queríamos saber en qué había consistido esa denuncia y por qué motivo no había salido reportada en el parte policial reportada en el parte anything apan por qué